Si tu viaje a Dinamarca o a cualquier país de Europa incluye traer tu mascota, en este video te voy a contar que debes hacer antes de viajar. Si has llegado por primera vez a mi canal, bienvenido, mi nombre es Luis Francisco y subo videos sobre Dinamarca y de algunos lugares de Europa también. Si tus planes son viajar a cualquier país miembro de la Unión Europea junto con tu mascota, debes obtener el pasaporte para mascotas, el Pet Travel Achievement, que es un plan que permite a los animales viajar fácilmente entre varios países miembros de la Unión Europea sin someterse a cuarentena. El Pet Passport no es más que un documento oficial de su veterinario que incluye información sobre su mascota. Antes de traer mascotas a Dinamarca, deberás hacer que las revisen y se le administren ciertas vacunas antes de que puedan viajar. La razón de este esquema del Pet Passport es ayudar a prevenir que las enfermedades, especialmente la rabia, lleguen a otros países y ayudar a evitar tener que poner a las mascotas en cuarentena a un largo plazo en las perreras. Muchas mascotas no sobreviven a las cuarentenas o pueden sufrir efectos nocivos a largo plazo después de ser liberadas, y la mayoría de los dueños de mascotas prefieren mantener a sus queridas mascotas alejadas de un destino como este. Para obtener el pasaporte Pet, su mascota deberá tener un microchip. Este es un procedimiento simple y no daña al animal. El chi está incrustado con un número único que identifica a su mascota, y este número estará en todos sus registros médicos asegurando que el microchip cumpla con la norma ISO 11784 o 11785, que es un chi de 15 dígitos. Dinamarca acepta chips AVID-9 y AVID-10, aunque no son compatibles con ISO, pero Dinamarca si lo acepta, aunque otros países no aceptan el chi AVID, lo que significa que es posible que deba volver a obtener el chip si se muda o viaja a otros países más adelante que solo acepten chips ISO. Cuando ingrese o salga de un país con su mascota serán escaneados en el punto de salida y en el punto de entrada. El chi y el papeleo deben coincidir para que se permita la entrada de la mascota. Los requisitos para traer mascotas a Dinamarca bajo el esquema de pasaporte PET son los siguientes. Primero, un implante de microchi ISO bajo la piel de la mascota. Debe ser compatible con ISO. Segundo, vacuna contra la rabia, al menos 21 días antes del viaje y no más de un año. Tercero, tratamiento para garrapatas y pulgas dentro de las 24 horas previas a la salida y confirmación de su veterinario de que la mascota está en condiciones de viajar y no padece ninguna enfermedad. Muchos veterinarios insistirán en que sus mascotas sean vacunadas contra moquillo, parvovirus, bordatela, hepatitis, leptosposis, perros, felinos como los gatos. Antes de certificar que son aptas. Su veterinario debe estar aprobado para proporcionar dicha certificación y se debe verificar que la mascota no tenga rabia. Si su mascota no cumple con estas regulaciones puede ser puesta en cuarentena o devuelta al país de origen, ambos a su cargo. El último curso de acción puede ser sacrificar a su mascota si no está de acuerdo con una de las opciones anteriores. También debe recordar tener todos sus registros de vacunación disponibles para verlos cuando traiga mascotas a Inamarca. Y es posible que nunca se vean, pero si no lo tienen, no se le permitirá ingresar y podrían ser puestos en cuarentena. También debe seguir la regla de los 5 días de la Unión Europea, lo que significa que debe viajar con su mascota cuando se mude o dentro de los 5 días de diferencia. Si su mascota viaja fuera de este periodo, se manejará como una importación comercial e incurrirá en gastos y regulaciones adicionales. Su mascota debe viajar en un contenedor seguro, puede ser un transportador de mascotas o una caja de viaje especial. El animal debe poder pararse dentro del contenedor que usa. Si trae un perro grande, debe poder no solo recostarse cómodamente, sino también ponerse de pie sin obstáculos. Esto también se aplica a la entrada en vehículos, no solo en barcos o aviones, también los transportistas de aerolíneas o barcos, pueden requerir un certificado sanitario especial para volar o navegar a bordo. Habla con tu veterinario sobre la sedación. Aquí se recomienda que no cedemos a nuestros gatos. Esto se habla de feromonas naturales que funcionan con algunos animales. También hay que consultar con su compañía aérea acerca de las normas relativas a traer mascotas en la marca. Esto es muy importante. Algunas aerolíneas no permiten la sedación debido a efectos adversos bajo la presión del aire. Las aerolíneas llevarán a sus mascotas como carga para que puedan volar con usted y no ser enviadas en otro vuelo. Siempre reserve sus mascotas con anticipación, ya que algunas aerolíneas tienen restricciones sobre cuántas mascotas puede haber en un solo vuelo. En este momento el aeropuerto de Castro y el aeropuerto de Billum y el aeropuerto de Allboard se pueden usar para ingresar bajo el esquema de PET. Si ingresan a otros aeropuertos debe comunicarse con un oficial de control de cumplimiento a través de División de Comercio Internacional de la Administración de Alimentos y Veterinaria de Dinamarca al 0045-3395-6000. Este es el número de teléfono y ellos pueden brindarle más consejos. Asegure que su aerolínea o usted mismo notifique a las autoridades en el aeropuerto que está trayendo mascotas para que haya personas disponibles para retirar a sus mascotas y el número máximo de mascotas es de 5 por familia. También debe consultar su transportista, avión, tren, barco, etc. para ver si aceptan mascotas. No todos los transportistas transportarán mascotas y también deben tener en cuenta que su puerto de entrada debe poder procesar a su mascota si ingresa a un país en un puerto o aeropuerto pequeño. Es posible que rechacen a su mascota si no lo hacen. Estos son los requerimientos más importantes para ingresar una mascota a Dinamarca. Si esta información fue de tu interés no olvides darle manito arriba, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo cada semana sobre Dinamarca. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.